Amenaida Rubio, Noticias Bariná, lunes 31 de julio, regionales, instalan comisión de estado para la revolución del sistema de justicia venezolano en Barinas. Alcaldía de Bolívar avanza en reparación de falla de borde en la vía Mérida. Delegación de Ecuador conoce trabajo mancomunado de la empresa Leander y Ezequiel Zamora de Barinas. Rehabilitan cancha en sabaneta en honor al natalicio de Chávez. Jornada de limpieza y ornato realizan en módulo de Carlos Márquez. Realizan jornada de reforestación en la ribera del río Santo Domingo. Concejal Marta Yepes, madrina de la promoción niños y niñas del Centro de Educación Inicial Prados del Este. Artes y oficios para adultos. Gobernación y Alcaldía de Pedraza firmaron convenio educativo. Nacionales. Niños trujillanos disfrutarán de planes vacacionales comunitarios. PDVSA. Anunció aumento en capacidad de refinación de combustibles. Movimiento Somos Venezuela juramenta consejos nacionales políticos. A partir del primero de agosto, establecen nuevo permiso sanitario para movilización de verduras y frutas. Lluvias en Aragua generaron anegaciones de viviendas. Comisión de Asuntos Religiosos del PSV realizó jornada médica en Cumaná. Andiep pide actualizar pensión académico en todos los niveles. Comisión de Primaria informará este lunes el número de centros de votación para octubre. Internacionales. Trágico accidente de avioneta deja seis muertos en Canadá. Al menos veinticinco muertos y cien heridos en ataques suicida contra partidos religiosos en Pakistán. Colombia denuncia incursión por parte de militares ecuatorianos. Nueva ola de tiroteos en Estados Unidos dejó veintisiete muertos entre sábado y domingo. Drones ucranianos impactan dos edificios en Moscú. Deportes. Venezuela conquistó el bronce en el Mundial de Esgrima. El diez que lucieron Maradona, Riquelme y Tebex ahora será para Cavani. Venezuela debutó en el Mundial U12 con un blanqueo total sobre México. Leones y tiburones abrirán el Monumental. Salo y tecnología. Causas de la depresión. Crisis climática puede agravar enfermedades infecciosas. Es malo para la salud picar entre horas. Sucesos. En Barinas, mujer de setenta y ocho años muere al ser atacada por un rockweiler. En Carabobo, hayan muerto a fiscal en su casa al sur de Valencia. Abatido integrante del tren del Llano en Huaricu. Hayan cadáver de espelotero en el interior de su vivienda. Amenaida Rubio, Noticias Bariná, lunes treinta y uno de julio.